Este caso refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de Manuel Cepeda Vargas y por falta de investigación y sanción a los responsables de este hecho. Los derechos vulnerados son el derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, la vida, derechos económicos, sociales y culturales, los derechos políticos, a la dignidad, a las garantías judiciales y procesales, a la libertad de asociación, libertad de circulación y residencia, libertad de pensamiento y expresión, protección judicial, responsabilidad internacional del Estado y pues todos estos derechos están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Los hechos se enmarcan en la violencia sistemática contra los miembros del partido de la Unión Patriótica, dentro del cual Manuel Cepeda Vargas era el líder y también junto a esto era el líder del Partido Comunista Colombiano. Además, se desempeñaba como comunicador social. El 9 de agosto de 1994 fue asesinado cuando se desplazaba de su vivienda hacia el Congreso de la República mediante interceptaciones a su vehículo que precedieron a varios disparos que le produjeron la muerte instantáneamente. El móvil de los autores de este crimen fue su militancia política y de oposición y sus publicaciones como comunicador social. En cruce del proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previo procedimiento exigido para llegar al tribunal, la Corte consideró que el ataque se produjo por parte de una estructura organizada que planificó y llevó a cabo la ejecución del señor Cepeda y que el Estado contaba con el deber de prevención y protección respecto a la vida de sus miembros. En reiterada jurisprudencia del tribunal se ha sostenido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, la realización de una investigación de oficio sin violación seria, imparcial y efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la garantía y protección de ciertos derechos afectados por estas situaciones como la libertad personal, la integridad personal y la vida. En esos casos, las autoridades estatales deben realizar esa investigación como un deber jurídico propio, más allá de la actividad procesal de las partes interesadas por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad. Además, dependiendo del derecho que se encuentre en riesgo o el que se aleje la violación, como dice en este caso la vida, la investigación debe procurar la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no solo se encuentra comprometida por la acción de los dos oficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni a los determinadores de dichos eventos. La planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas así realizada no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mando superiores y jefes de esos grupos, pues responde a una acción organizada de ellos dentro de un contexto general de violencia contra la Unión Patriótica. Es así que la Corte declara al Estado colombiano responsable por la vulneración de los derechos a la vida, integridad personal, a las garantías judiciales y protección judicial, a la protección de la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y los derechos políticos frente al senador Cepeda Vargas, todos ellos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.